Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este tutorial en el cual os explicaré cómo realizar un conteo de cantidad de área de forestada año tras año, desde el 2000 hasta el 2019, para el municipio de Agua, en el departamento del Valle del Cauca, todo esto haciendo uso de información raster y procesándola dentro de nuestra lenguaje de programación de R y utilizándola de interfaz de RStudio. Desde luego que, como estos datos vienen a nivel global, es posible escalarlo a cualquier parte del mundo. Os explicaré cómo descargarlos, cómo procesarlos en R, cómo graficarlos y cómo exportar el archivo PNG que verán aquí en pantalla, que es el conteo de hectáreas de área de forestada. Muchas gracias por acompañarme en este video. Si quieres aprender conmigo, acompáñame. Nuevamente, bienvenidos a este tutorial. Bien, vamos a hacer uso de los datos de deforestación de la Universidad de Maryland, o propiamente de Hansen, para poder acceder a estos datos. Es de manera sencilla, colocamos Hansen deforestación en Google, doy clic en el primer enlace, se abre este visor donde podemos ver, pues la cantidad, o de manera gráfica y en mapa, las zonas que necesitan deforestadas año tras año. Ahora bien, si queremos descargar los datos, tenemos que dar clic aquí en donde dice Download Data. Me gusta mucho esta plataforma y esta página, porque es posible descargarlo sin necesidad de ningún registro. Ahora bien, bajamos acá y tenemos todo el mundo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo bajé este tile de aquí, que es donde está ubicado el municipio de Interas, que es de Agua, en el Valle del Cauca, en Colombia. Doy clic aquí y vemos que aquí se pueden descargar seis distintos raster. Si yo doy clic acá, pueden ver que el Pad, el Row, cambia. Pero bueno, damos clic aquí en donde dice Colombia, 70, 80, 10, 80, perdón. Y en el caso yo voy a bajar el de Lost Yard, que es la cantidad, que es un raster de pérdida de cobertura desde el año 2001 hasta el año 2019. Yo lo descargo. Vamos a descargarlo en nuestra carpeta de trabajo. Yo ya lo tengo descargado, pero pues vamos a descargarlo. ¿Cierto? Ahora bien, una vez descargado este dato, simplemente el enlace de esta página web igual la dejaré en la descripción del video. Listo. Vamos a R. Un apunte. Si deseas acceder a este código, te pido por favor me escribes a mi correo fabioalexandercastro.com y yo con el mayor de los gustos os compartiré el código. Ya muchas personas me han inscrito de los anteriores videos, dándome las gracias y solicitando el código y los datos y lo he hecho de manera rápida y sin ninguna complicación. Bien. Continuamos. Entonces, como siempre cargamos librerías, raster RGAL, RGOS, STRIENT y DIVERSE. Aquí están los datos de donde se toman. Le damos el raster que descargamos, que es un raster para todo Colombia y sus alrededores, es parte de Colombia. El shape de los municipios, que también, pues si quieres acceder a esos datos, escribes un correo e de igual manera ya los he compartido en videos anteriores. Aquí simplemente lo que hacemos es que le colocamos las tildes a esta columna de municipio. Porque mira, si antes estaba así, para que te des cuenta, mira San Andrés y aparece este símbolo como la E con tilde. Al hacer esto y volver a hacer esto, nos podemos dar cuenta que ya aparece la tilde. Bien. Hacemos la selección de únicamente el límite del municipio de Dagua. Listo. Entonces, estos datos están para gran parte de Colombia. Los cortamos. Tengo un video en el cual explico esto. Plot RST. Ya tengo entonces solamente el municipio de Dagua. Podemos ver el límite y las zonas que han sido deforestadas en ese municipio. Este raster contiene los siguientes valores. Contiene desde el 0 hasta el 2019. Lo que es 1, 2, 3 hasta el 19 significa que ha sido deforestado. Lo que tiene 0 es que no ha sido deforestado o que no tiene bosque. Yo convierto eso a tabla. Es una tabla que contiene DIN de TBL. Contiene 1.190.000 filas y 3 columnas. Converto eso a TBL para que sea un TBL que me permite visualizar las primeras 10 filas cuando lo ploteo aquí dentro de la consola. Simplemente cambio los encabezados. Y yo todo lo que sea 0 no me interesa porque eso no es deforestación. Me interesan las zonas que han sido deforestadas. Entonces hago el filtro y que me seleccione únicamente lo que está por encima del año 2000. Del 0. Listo. Entonces de aquí tengo 11. Quiere decir que esta coordenada fue deforestada en el año 2011. Hago un GROUP BY que lo que hacemos aquí es el conteo para contar cuánto se ha deforestado, cuántos píxeles, cuántas filas. Files o píxeles han sido deforestadas y pues simplemente para colocar el daño le sumo el valor 2000. Ya tengo aquí entonces. Quiere decir que en el año 2001 se deforestó aproximadamente 2250 píxeles. ¿A qué equivale un píxel? Un píxel equivale a aproximadamente 30 por 30, es decir 900 metros cuadrados. Para hacer eso ¿qué hago? Como tengo un conteo de píxeles lo quiero obtener en hectáreas pues simplemente hago una operación matemática. Donde este campo de COUNT lo multiplico por 900 metros y para poder obtener el valor en hectáreas pues divido ese valor de metros dentro de 10.000. Porque recordemos que una hectárea son 10.000 metros. Listo. Luego entonces solamente me interesa obtener el SMM, el GR y el HAS, las hectáreas. Listo. Si tenemos la tabla entonces procedemos nosotros a realizar el gráfico donde tenemos este SMM, esta tabla, el campo año y el campo de hectáreas. Simplemente lo que hago es un G on call que son unas columnas que van desde el 2000 hasta el 2019. Simplemente con esto como que customizo un poco el gráfico y le digo que la escala X vaya desde el 2000 hasta el 2020 cada 5 años. Listo. Aquí tenemos entonces nuestro gráfico. Este fill es este color que yo le quise colocar ese verdecito como caoba. Pero si yo le coloco red pues lo protea red. Pero bueno, dejémoslo como estaba. Listo. Y aquí tenemos nuestro gráfico donde contabilizamos cuánto se ha deforestado año tras año. Rápidamente nos podemos dar cuenta de que en el año 2001 hubo casi 200 hectáreas deforestadas. Mientras que en el año 2013 hubo más de 300 hectáreas deforestadas. ¿Cuántas hectáreas en total han sido deforestadas en Dagua? Según esta base de datos, Zoom, SMM, hectáreas. 3.027 hectáreas han sido deforestadas en el municipio de Dagua desde el año 2001 hasta el año 2019. Y con este GG Save lo que hago es simplemente guardar este gráfico en esta dirección en unidades de inches que son pulgadas, 9 pulgadas por 6 pulgadas con resolución de 300 dpi, es decir puntos por pulgada. Y listo. Aquí podemos entonces nosotros ir a YouTube, video 15, png, tenemos nuestro gráfico de cantidad de área deforestada. Si te gustaría que en un próximo video miráramos esto de manera espacial y miremos cuáles han sido los núcleos o los parches donde ha habido una mayor deforestación, déjamelo en los comentarios. O si tienes alguna otra duda o algún comentario de algo que quieras aprender de SIG con R, también lo puedes dejar en comentario que los estaré leyendo y respondiendo. Como siempre muy agradecido por ver este video, recuerda seguirme en mi página de Facebook Fabioles Castro, allí estaré publicando lo que vaya a postar en YouTube. Como siempre muchas gracias por ver este video, suscríbete, dale like, activa la campanita, nos vemos en un próximo video, ojalá antes de que se acabe el año, si no feliz año 2021. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video, chau chau.